y aparte no tengo viales que tengo que farmear y la iglesia de buen cali viejo creo que era aquí necesita catedral creo que era aquí pero bueno ahora matamos al boss y pero por donde tenemos que ir ahora gente donde es esa arma que me decías que me decías cristian la arma que tú me decías para conseguirlo vale entonces supongo que ahora aquí tiene que estar esto ah está abierta mira por aquí estupendo 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 pero bueno ese cabronazo no se me olvida vale es ese cabronazo no se me olvida ahora tenemos que subir la parte superior vale ya está voy a subir el ascenso comunión trofeo ganado comunión que es esto comunión runa comunión aumenta el máximo de viales de sangre estupendo tío estupendo sube más uno a varias runas relacionadas con la sangre incluida la de comunión comenta el máximo de viales de sangre con no puede llevar esta runa representa la iglesia de sanación y a sus ministros el objetivo de la comunión es obviamente el trasvase de sangre que guay tío para subir el vial más uno más seguimos es alba esclare y alba esto son tienen como katana castés te confie bueno aquí me confía y all yo Aquí me confié yo. Oh, este reto me está yendo bastante mal, ¿eh? Esta parte del tío ese que me está disparando me tiene posicionado. Pero bueno, iré a por él más tarde. No tengo prisa. Hemos matado el boss de esa zona, así que no pasa nada. ¡Te reduciré! Vale, balas de mercurio. Estupendo. Vale, que cuidadito, ¿eh? Vamos a ir al modo Samuel con tranquilidad. Me cago en 10. Vamos, bien. Exacto. Bien. Están disparando desde arriba. Vale, la torre, la parte superior, ¿no? Taller de la iglesia de sanación. Sabía, sabía que aquí había problemas. Sabía. Vamos a venir. Cabronazo. Dale. Gracias. A ver, tú. Sato. Tranquilo. Vale, bien. ¡Oh! Bien, perfecto. Quiero viales, no quiero balas. Quiero viales. ¿Y aquí otro cofre? Estupendo. Gema de belleza de sangre. Por dos. Bien, otra gema más. Tengo que ir al taller, ¿eh? A mejorar esto. Vale, vamos a mirar por la parte del perímetro. A ver si lo hemos dado por aquí. En principio... Mira. No te vayas, no te vayas. ¡No! Vale, me ha caído. ¿Y qué pasa? Que he perdido el ítem. Muy bien. De puta madre. Estupendo. Me gusta mucho esto. Max Procaro. ¿Cómo te mola, eh? Me morí. Va, seguimos subiendo, ¿no? También algo aparte de abajo, ¿eh? Bueno, eso lo veremos después. Hoy mejor hubiese sido Spider-Man. No, hombre, no. Que al final el juego es lo que tiene, ¿no? A mí me está gustando mucho el juego. Lo único que me tiene un poco frito es el de arriba, el tío. El del arma ese. Porque me... Uf, ese es muy complicado. Vale, estupendo. Pero bueno, eso no podemos ir más tarde. No tenemos prisa. No tenemos prisa en ninguna. Mirad lo que me dispararon de arriba, ¿eh? ¿Qué, chaval? No te caigas. No te caigas. No te caigas. Toma. Abajo vas. No te caigas. Uno gigante. Exacto. Pómate esa. Abajo va. Ah, no vas abajo. 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 Bien. Bah, no me des monedas. Dame viales, tío. Vamos a mirar siempre el perímetro. Joder, va. Mira. Qué sol. Espectacular. No me des y fácil. Gracias por esa raid. Gracias, David. Qué grande. Pam, pam. Pam, pam. Ah, aquí hay otra entrada, ¿no? Ah, no. Esto es por donde salí yo, joder. ¿Qué tal, David? Y bienvenidos los que vienen de parte de David. Bienvenidos. Vale, estupendo. Vamos a subir a estas escaleras. Vaya manera de sufrir. Vaya manera de sufrir. El cielo y el cosmos son uno, el coro. El cielo y el cosmos son uno, el coro. ¿Qué quiere decir? El cielo y el cosmos son uno, el coro. El metralleta es el primo loco del maestro del arco de Dark Souls 3. Joder. Es que ese metralleta me parece que es un nivel demasiado alto para estos inicios del juego, tío. Es que son muy jartos. Es que ese tío, que yo le llamo Van Damme. Hostia. Sangre de fría espesa. Espectacular. 6. 6. 6. Me cago, un 10. Purifica esta basura. Eh, ¿dónde vas? No. Uf. Fabronazo. Sí, sí. ¿Dónde vas con eso? ¿Dónde vas con eso? ¿Dónde vas? Pagarás por esto. Balas de mercurio. Vías de sangre por dos. Estupendo. Balas de mercurio. Bueno, nada mal. ¿Vos otro cofre? Van Damme, es como tú le llamas, es de nivel bajo. En verdad, esta es la etapa fácil. Insignia del cazador con espada radiante. Una de las insignias creadas para la iglesia de la sanación. La espada radiante simboliza a los herederos de la voluntad de Ludwig. Los cazadores, también conocidos como espada sagrada, son los que quedan de una línea ancestral de héroes que se remonta a la época del honor y de la caballería. Con eso puedes ir a comprar el arma. Ah, vale. El arma donde el taller, ¿no? Ah, está bloqueada esta puerta. Entonces quiere decir que ahí tiene que haber algo, ¿no? Vale, vale. Perfecto. Nos quedaba la parte de abajo inferior, ¿eh? Que vamos a mirar ahora. ¿Veis que nos podíamos tirar a la parte de abajo? Vamos a tirarnos abajo, a ver si vemos algo por ahí. Esta zona es para más adelante. Vale. Vale, vamos antes a bajar. Me cago en 10. ¡Hala! ¿Dónde has partido tú? ¿Pero no te había matado antes? Me cago en tu manto. Balas de mercurio. ¡Qué manía con las balas de mercurio! Yo quiero... Viales. Aquí dan... Dropean muchas balas, ¿eh? Vale, yo vine por ahí. Eh... Lo que sí voy a hacer es mirar esta parte de abajo. Esta parte de abajo. Si me tiro, ¿estoy muerto? Lo voy a curar por si acaso. No, ¿veis? ¿Veis cómo no? Hostia, ¿dónde estoy? Mi manto. Mi manto, mi manto. Vale, esto pinta mal, ¿eh? Pinta muy mal. Pinta muy mal esto. Vale, primero tengo que mirar a esta parte de aquí. Por aquí no me puedo tirar. No. Me puedo tirar por aquí. Exacto. Me puedo tirar... Por aquí. Esto es muy Dark Souls, ¿eh? Igual si me tiro aquí estoy muerto, ¿no? No. Exacto. Me puedo tirar por aquí. En esta zona que acabas de bajar está un lugar al que debes de saltar de manera muy precisa para poder ir a un lugar que tiene que ver con el verdadero final del juego, pero el salto es muy difícil. Entonces mejor... Voy a morir, ¿no? Bueno, sin embargo no pasa nada. Vamos a intentarlo. Conocimiento del loco. Vale. Es aquí, ¿no? Pero no falta rodar. Si me tiro así hacia adelante ya llego, ¿no? Porque en principio por aquí no veo nada. Sí, sí, es por aquí. Uf, qué puto milagro. Vale, entonces tengo que saltar hacia allá, ¿no? Ahora, ¿no? Vale, por aquí. Por aquí. Y ya está. Ya bajé, ¿no? ¿Está? No sé ni cómo lo hice. Está uno vigilando la puerta. No puedo matarlo. ¿Quién es este? ¿Dónde vas? Muérete, cabronazo. Bestia. Vale. ¿Y qué ha pasado? He matado a esta bestia y ahora qué. Cosa más rara, ¿no? Otra nueva zona, tío. Eso es de igual. Una noche de maldiciones. Una noche para el recuerdo. ¿No te parece, amigo? Vamos a buscar una lámpara primero. Cristian. Ha salido por aquí. Por favor, que me den vías de... Venga, ¿qué es? Estupendo. Joder, ¿en serio? Mijarros. Sombrero arrugado de Jarman. Ropa o sudada. Ah, es peor. Capucha negra. Sombrero arrugado. Arrugado, mola. Mola, mola. Joder, ¿en serio? ¿Cómo se tiran detrás, eh? Vale, muérete ahí. Vale, perfecto. No sé si por aquí o por aquí. No me quedan viales. Vale, Jordi, tío. Gracias. A pasarte. Crack. Que la cacería sea leve. Esto es más complicado, ¿eh? Se nota, ¿eh? Dios. Hostia. Muerto. Vale, no he llegado, no he llegado a la parte de la campana. Pues nada, gente. Vale, entonces ahora podemos conseguir esa arma que dices tú, ¿no? ¿Qué demonios? Hombre, Morelo, bienvenido. ¿Qué ha pasado aquí? Estoy en una cárcel. O sea, que ahí había que morir sí o sí, ¿o qué? Yargul, la aldea invisible. La aldea invisible. Flipando estoy. La aldea invisible. La aldea invisible. Es el secreto. Vale. Estupendo. Sangre fría espesa. ¿Y esto qué es? Los locos se afanan a escondidas rituales para invocar a la luna. Descubre sus secretos. Vale. ¿Podemos subir o bajar? Vamos arriba del todo de lo que hay. Son hechos diferentes, ¿eh? Framentos de piedra. Nada, pero aquí no tengo nivel, gente, ¿eh? No tengo nivel aquí. Aquí no tengo nivel. Uf, me hace mucho daño, tío. No. Te explico ese enemigo. Si te mata te traía a esta zona, pero solo él puede. En esta zona hay un NPC que debes de rescatar. Es una mujer que le dices que vaya a la catedral. Y además hay una lámpara cerca de donde apareciste, creo. Hay una lámpara cerca. Una luna. ¿Esto qué es? Me está complicando esto, ¿eh? Bastante. Una luna. Vale, es una runa de estas. Consigue más ecos de sangre. Qué guay. Tenemos la comunión y la luna, tío. Qué guay. Es que yo creo que me estoy metiendo en una zona donde no debería, ¿eh? Donde no debería. Mira que está la lámpara. La voy a encender, pero tampoco... Vale, podemos aprovechar y mirar esta parte de aquí. Papel de rayo, vale. Eso supongo que será papel igno, papel de rayo. Será electricidad, alarma, ¿no? Bueno, vamos entonces directamente al suelo del cazador. Y vamos a hacer aquello que tú dices. Pero esta zona... Creo que no estoy yendo bien por el juego, ¿eh? Creo que ya he abierto otra parte. ¿Cuál es la... Gran puente? ¿Ahora no puedo volver? Pero ahora, ¿cuál es la lámpara, tío? Fijo, Yarna... No aparece. Cárcel. Es aquí. Y avanzamos. No nos queda otra. En la cárcel. Es que no nos queda otra que hacer esto. No nos queda otra opción que hacerlo. Hoy estoy... Hoy estoy manqueando muchísimo, tío. Hoy estoy manqueando muchísimo. Mira qué hijo de perra. Mira qué hijo de perra. Peña que estaba creíble. No me obstruo. Gracias. Mira qué hijo de perra. Svijal. Mira qué hijo de perra. Svijal. patada a los samurái estupendo a por este vale mierda joder ahora estupendo paciencia ahí viene no samuel para que haces eso aguanta aguanta no suerte he tenido estoy sufriendo lo que no está escrito como gritas como gritas vale pues nada entonces seguimos por aquí la parte de arriba no miré todavía había una parte por aquí era por esta zona no está cerrada vale es un atajo eso era por aquí había una parte inferior que no la miramos en otra zona esta ha hecho es de las cárceles vale aquí ya estuvimos ¿no? aquí venimos antes nosotros vale sí estamos en la cárcel salimos por aquí y luego por aquí no venimos por aquí me cago un 10 me pillo me mató es increíble es puñeteramente increíble estupendo esta parte no la había visto tampoco se va de ese lado vale perfecto aquí hay otro está ahí como durmiendo vial de sangre por 6 estupendo 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 balas de mercurio fabuloso guijarros vale me gusta me gusta el plan si cristian lo acabo de ver lo acabo de ver que si te agarran o sea no me mató de puñetero milagro mira aquí puedes matarlos fácil estos pobres no tienen ni armas estos pobres hombres están aquí no tienen ni armas esta parte ya la hemos visto recogemos todo vale en principio aquí no hay nada más hay algo ahí vale cuidadito aquí vale va a tener mucha paciencia aquí estupendo bien bien ya estoy pidiendo truco a estos herramienta de piedra de sangre otro aquí más joder vale 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 ahí viene se pone nervioso la mesa uff tengo otro golpe aquí nada más la mesa la mesa la mesa es importante esa patada lo ninja tómate esa amigo mío bien estos dropean fragmentos que flipas esto cojones el esperante de venir aquí madre mía este juego tío tiene zonas por todos los lados vale estos están muertos ¿no? por aquí ya vine vale vale bueno continúo por aquí a ver ¿qué hay? por aquí ¿dónde salimos? estamos al exterior otra vez que demonios es el boss ¿no? vale es el boss es por aquí vale antes de ir ahí tengo 8000 ecos de sangre así que voy creo que voy a salir por ese agujero que hay ahí te lleva al boss ya te dije puedes dejarlo para más adelante o matarlo usando el truco pero que da a tu moral nada lo dejo para más adelante es que el truco el truco vale está la lámpara ahí y por aquí no he venido todavía vamos a ver un pequeño vistazo ¿qué suena? son cerdos son cerdos vale vamos a dejarlo vamos a ir a la lámpara vamos a ir a la lámpara vamos a consumir la sangre vamos a comprar la llave y vamos a ir para aquella zona yo creo que es lo mejor yo creo que es lo más inteligente creo que es lo más inteligente creo que es lo más inteligente que voy a hacer vale estupendo 500 vale vale ya está compramos la llave estupendo bien y perfecto gente uff vamos a dejar por aquí el directo gente que la voy a liar mucho antes también de terminar yo creo que ya aquí está muy bien voy a editar muchas muchas partes para youtube youtube voy a poner solo la lucha contra el boss pero bueno antes de terminar el directo quiero hacer una cosa quiero hacer una cosa espera espera un momento quiero matar al 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 del al hijo puta ese que era aquí lo voy a intentar otra vez voy a intentar matar otra vez vale a ver si consigo matarlo el de arriba el que está disparando más que nada porque le tengo unas ganas y si muero no pasa nada no tengo ahora tampoco ecos de sangre ni nada de eso o sea que no hay problema lo intentamos por última vez vamos a por él si pero tengo que editarlo el de joder el del boss es buenísimo tío porque el del boss el del boss consigue matarlo y justo vaya hombre y justo me da ahora pasé ahora pasé bien por ahí ahora pasé bien debería esto como se abrirá tío en la parte inferior algo se me escapa por aquí esa esa puerta tío tiene que abrirse de alguna manera pero no recuerdo dónde puede ser tío tiene que abrirse de alguna manera esta puerta hay unas claves que bajan entonces a ti tiene que estar en la parte inferior no está en la parte de abajo ese acceso no tengo mucha idea bueno voy a intentar matar a este ¿tú crees? bueno vale perfecto vamos a intentarlo bueno esa puerta pues queda ahí vamos a intentarlo a matar a este cabronazo por última vez y si no lo dejamos en directo así podemos sí a ver si puedo a tomar por culo está muerto se acabó lo que se daba ¿visteis? GG y yo complicándome la vida gente complicándome la vida y al final era tirarle pero ahí arriba no puedo hacer nada un momento era tirarlo a lo vacío a trabucazos tirarlo vacío a trabucazos bueno mira por lo menos al final lo he hecho al final lo complicamos todos nosotros he tirado al vacío y a tomar por culo por aquí no hay nada más me puedo tirar abajo o algo no, no no, no es buena idea vale pero no me no me dropeo nada tío o sea matas a este tío y nada o sea un tío tan complicado de matar y no me ha dropeado absolutamente nada sabe si hubieses ido hasta ahí y sin abrir matado a ningún enemigo solo tenías que hablar con él y así no te disparaba ay amigo no sabía yo ese detalle oye voy a venir a esta zona de aquí que no la he mirado por culpa de ese que disparaba ahí hay algo qué cosillas por aquí vela tranquilo a tenerles y jarros y jarros jarros y jarros 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 mira mira donde quedó el ítem gente quedó aquí no lo puedo pillar tío pero pero como cojones llego hasta ahí yo me lo decías me lo decías en serio qué puto bugazo tío nada no puedo gente lo demás jarros ah sale y recarga la zona Bueno, entonces si salgo Salgo del juego Y cargo a zona, ¿no? A ver A ver si aparece el objeto ahí Es un truco que se hacía mucho también en Dark Souls Salir y volver a entrar Para cargar algún fallo o algo No hay nada, gente No hay nada Hay que estar arriba, ¿puede ser? Claro, estará arriba, ¿no? Claro, carga a zona y luego queda arriba el objeto No sé qué objeto será, pero bueno, será importante Porque, joder El tío es complicado de cojones La verdad El tío es complicado de cojones Ah, mira Muy bien, muy bien Insignia de cazador de las polvorillas Esto es para comprar cosillas Algo tiene que ser importante Los difuntos polvorillas Bendito sean Tenía un lema Si un arma no tiene pegada No merece la pena Bueno, entonces tengo que comprar La otra arma, ¿no? La de Ludwig Excelente Bueno, pues nada Ya podemos abrir Aquella puerta con el emblema Ya podemos avanzar Estupendo Voy a mirar esta parte de aquí Que no la he mirado todavía Aquí Nada Si quedamos aquí Estamos muertos, ¿no? Vale, aquí vamos al inicio Vale, sé Donde estamos Sé dónde estamos Hasta luego, Lucas Vale, pues nada Bueno, me han matado a un boss Nada mal, ¿no? Y es un boss difícil, ¿no? Supongo Por lo que decís vosotros Tengo red de redes Son dos No, no lo tengo Pero bueno Ese juego me gustaría jugar Más adelante Max Por lo claro Me gusta jugarlo ese Más adelante El próximo juego Que juego en mundo abierto Jugará ese Bueno, gente Pues como siempre Un placer Muchas gracias por estar ahí Un saludo enorme Y bueno Ha sido un directo Complicado Sobre todo La parte esta Del tío que estaba Disparando arriba Me sorprendió Y me he perdido Un poco ahí Para matarlo Pero bueno Al final lo hemos conseguido He tirado abajo Y ya está Y hemos matado a un boss Boss que dice Que es difícil Así que Bueno Vamos a intentarlo Poco a poco El próximo Y es donde tenemos que ir Tenemos ya la llave El emblema Para poder pasar por esa puerta Y luego tenemos Esta zona opcional Pero bueno Eso lo dejaremos Para más adelante Porque se nota Que es una parte Más complicada Del juego Se nota que requiere Que vayamos un poco Más adelante Con un poco El nivel más alto Y nada gente Muchísimas gracias A todos por estar ahí Un saludo enorme Para todos Gracias por la compañía Gracias por estar ahí Y vamos a hacer Una pequeña red ¿Quién está? ¿Quién está? Gracias por ver el video.